Pero lo que sí puede hacer, y ahora le pregunto a congresista Málaga, buenas noches, es el Congreso decir, ok, ustedes se van, dan un paso al costado, porque se nos ha mostrado elementos lo suficientemente convincentes como para, por lo menos, creer que efectivamente aquí hay dolo, que aquí se han cometido algunas irregularidades, porque lo que haga la Fiscalía va en paralelo a aquello que se maneja desde el espectro de lo político, y que ustedes deciden sobre ello, el Congreso. Me estás ahorrando la explicación, Juliana, de lo que te iba a decir. Pero en respuesta a lo que dice mi colega Tello, no solo hay que parecer íntegro, decente, coherente, hay que serlo. Y creo que en un espacio en el cual está siempre sujeto a escrutinio, a crítica, a acusaciones, hay que demostrarle a la ciudadanía, sobre todo en este contexto en el Congreso está tan cuestionado, que no hay rabo de paja, que no tenemos nada que esconder. Y además, esa votación, como bien indicas, no es que decide si son culpables o no. Lo que se nos pregunta en esa votación es, congresista, usted cree que hay suficientes elementos de juicio para que este caso pase al Poder Judicial, a la Fiscalía. Entonces, no es un juzgamiento de lo que se les acusa en la Fiscalía, sino es facilitar el acceso a la justicia. Así es. Si no se facilita el acceso a la justicia, estás dando el mensaje a la ciudadanía de que estás efectivamente protegiendo. Yo creo que los colegas que han votado a favor de este blindaje tienen que tener eso en claro. Ellos tienen que responder por sus votos y por las razones por las cuales lo están haciendo. Y quiero solamente cerrar esta respuesta diciendo que las acusaciones que se han hecho a los llamados niños tienen que ver con un compadrazgo con el gobierno de Castillo y tienen que ver con una práctica de chambocracia, de regalar sueldos, de regalar puestos, de buscar obras a cambio de votos. Y si esta práctica es avalada, entonces ese voto que se ha dado por blindar a esos niños está de alguna manera haciendo cómplices a quienes votan a favor de eso.